¡Aplausos! María de la Madre de la Iglesia, María de la Iglesia, María de la Iglesia, María de la Iglesia, Señoras y señores, esta mañana del día, la presencia del Señor, de la Iglesia, no se conforma en que nosotros recibamos cómodamente en nuestra Iglesia. Ahora el Señor nos dice, si creéis de verdad en mí, dar testimonio de mí y conmigo. Hoy más que nunca, nuestras calles son testigos de cientos de miles de manifestaciones de todo tipo. Es una manifestación pública de nuestra fe. Somos conscientes del gran don, del gran milagro, de la gran presencia divina que sale fuera del templo en medio de nosotros. En custodia, sencilla y artística, en ciencia y música. Por el Señor, más que custodia, nos necesita a nosotros, custodia, pobre carne y de hueso, para amar y para ayudar, para levantar y dignificar tantas situaciones injustamente que emergen a nuestro encuentro. Gloria al Padre, Jesucristo Santo, como es el principio de siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madres, Madres, gracias... Por los sufres, amos Dios, como no habiamos jamás, el amo, todos se llevaron... Y os cuíganes, majestadán, hasta un lado, por favor, luchín, alquil, cuíganes... Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, toma mi poder. Es mi sangre, toma mi poder.